...han priorizado jugar con jugadores mayores de 21 años. Y la otra, Ayacucho utiliza dos extranjeros y... ...lineación, este es Ayacucho, que va con Mario Biazante en el arco, Arismendi, Ortiz, Ramírez y Chumpitaz, de línea defensiva, los medios, Morales y Nakaya, Colán y González, las bandas, Mimbela detrás de Carlos Orejuel, el once, de Melgar, de Francisco Melgar, el once. ...y tendremos con ustedes, con esta postal hermosa de Ayacucho, el once de Melgar, con Peña en el arco, Requena, Santa María, Quina y Loyola, Ascues, Arias y Barrientos, los medios, Chávez, Omar Fernández y Emanuel Herrera, el punta del equipo de Juan Reynoso. Este es Melgar de Vicente, seguro me va a sacar más, ¿eh? Pita, Kevin Ortega, y toma vía ya la pelota en el estadio Ciudad de Cumaná. Ayacucho y Melgar, en esta segunda jornada de la Copa Movistar, torneo de verano. Las pantallas de Gol Perú, el canal del fútbol en el país. Buena pelota, sale el arquero, ahí está el primero, ¡oh! Salvó en el área, salvó en la línea Arismendi. Se la perdió Barrientos y acaba de salvar a Ayacucho. ¡Oh! Importante lo de Arismendi, llegando y la lectura, para ponerse dentro del arco en dos minutos, casi tres. Casi el primero, Vicente. ¡Llega Chávez! Qué importante, Harold, es ganar el segundo balón, porque viene de Penny, largo, el rebote. Con la dividida estaba Arias, va a llegar Arias, finalillo. El primero Ortiz, aquí está Colán. Va Morales en el área, Morales, buen centro. ¡Oh! Se la perdieron debajo del arco. Llegaba Arismendi, llegaba Arejuela, no la pudo tocar nadie. Si no estaba el primero de local Vicente en catorce minutos. Bien Morales, que va el área, y no puede terminar la Arejuela en el primer palo de Palomita. Este es el Moncho Arismendi, y este es Morales. Llega tarde a la marca Ascues, y viene ese balón cruzado. Atrás la pelota, para que salga Ortiz. Va a levantar Ortiz, buena pelota. Llega Arismendi, es bueno el golazo, ahí está Arismendi. Tapó en el fondo, Santa María. Se ha salvado Belgar de Arequipa. Y ahora sale la contra con Barrientos. Minvela, pasó Yerciño, Minvela. A ver quién se mete para recibir, vea Yerciño. Van a encarar González, va por fuera González, y el centro. Está primero. ¡No! No te lo puedo creer lo que se acaba de perder Arismendi debajo del arco. Estaba atento Penny. Llegó a Ayacucho a los 38. Pudo ser el primero de la tarde en el ciudad de Cumaná, Vicente. Mira González, en este freno, en la capacidad inventiva que tiene, aparece Colán y quiere hacer un gol de lujo a Arismendi. Herrera, para recibir a Herrera. Pasó Loyola, Herrera, Loyola para darle. Aquí está el remate. ¡Es Travesaño! ¡Se salva Ayacucho! El Travesaño le dijo que no a Melgar. Arricolán espera a Arismendi. Para iniciar el contraataque de Ayacucho. Jugamos 11 minutos. Llega ahora Colán para darle. Centro Colán, pelota en el área. Arriba de la escuela. Pasado. Casi en contra. Casi en contra. Errequena y tiro de esquina a Ayacuchano. Arriba, ofiente Zúñiga. Morales. Aquí está Juan Morales con Arriba Morales. Quiere pasar Morales. Le levantó centro. Está el primero. Gol. 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 Al Ayacuchano. Llegó Arismendi. Fernández. Se juntaron dos que habitualmente no elaboran en Ayacucho. Morales. Armuna pared con Colán. Le encontró en el área. Había llegado al tiro de esquina. Había tenido 12 en el primer tiempo. Llega al área. Y llega ahora con gol el Monchano y Mendi. Toman el rebote por derecha. Chabra García. Llega la pelota hacia el medio. Cachete. Y está en el empate. Cachete. Detrás viene Ascue. De primera Fernández. ¿Para dónde es para darle? Aquí está Fernández. No se animó a darle. Llega García. Otra vez afuera. Desviado. Chacará de arco. Villasanti. Estuvo dos ahora. Quería meter el cambio por aquí. Paolo Joya. Recupera Melgar Ascues. Va Carlos Ascues. Por el medio García. Levanta García. Salió con todo. Ramírez. El rebote. ¡Gol! 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 ¡Arequipeño! A los 21 minutos. Tomó el rebote García. Le pasa al arquero Villasanti al final. Tiene que ver en el tanto, Arequipeño. Igual al partido. Cuando había tenido la mayor cantidad de situaciones de peligro. Cuando se había ido al ataque Melgar. Encuentra el empate ahora. En 21 minutos. Chávez. Levanta la pelota. Busca Cachete. Está en el área Zúñiga Ortiz. Está Cachete. Y está el segundo. Cachete. ¡Gol! 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 ¡Arequipeño! A los 24 minutos. Pelota en el área para Zúñiga. Ya apareció el histórico. Apareció el goleador en once. Había entrado para esto. Para cambiar la historia del partido. Y ahora voltea Melgar. Porque Zúñiga es Arequipa. Arequipa es Zúñiga. Voltea el partido. Visita Melgar 2. Ayacucho entra Río. Otra vez el cambio es para Yerciño. Alguien a meta el área. Aquí está Yerciño. Atrás para Ramírez. ¡El arco! El poste y hacia afuera. Llegó a la cara externa del arco. De Penny. Acá la tenemos. Brazo izquierdo. Vamos Fernández. Penal. Hay penal para Melgar. Allí al final del partido. La chen individual de Fernández. Cara a cara Villasanti en el duelo. Va Fernández. En el día de su cumpleaños para marcar el tercero. Va Omar. Aquí está el colombiano. Va Fernández. ¡Gol! ¡Gol! De Melgar de la equipa. Cierra el partido. Omar Fernández. Él lo fabricó. Quiere ejecutó. Cumpleaños con gol. Omar Fernández cierra el partido. Ayacucho 1. Melgar 3. Omar Fernández ya adentro. Cumpleaños feliz para Omar Fernández. Es 24 años y el día de su onomástico genera un penal y convierte pegándole cruzado el balón al lado derecho de Villasanti. Ahora Yerciño. Oye Yerciño González. Juega por juez. Dice hasta aquí llegamos en el ciudad de Cumaná. La primera victoria del equipo de Reynoso en el campeonato. En esta segunda fecha ha ganado Melgar 3 a 1 Ayacucho de visita. Vamos a ver lo mejor del partido.